Un segundo, Juan Miguel. Cuenten en cuánto tiempo Juan Miguel se debe ese tercio. Uno, dos, tres. ¿Va bien? ¿Va bien todo? Más o menos. Más o menos salió. Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos. Así empiezan todos, tranquilitos, aplaudiendo. Después terminan sin camisa, pegando la cuca al piso. Tranquilos, espérense un poquito, espérense un poquito. Miren, me complace darles la bienvenida a... No sé cómo lo hicimos, pero lo logramos. Esta es la cuarta edición, vamos por la mitad. Este es el cuarto episodio de Entregrados Live. Ocho semanas, vamos a estar aquí metidos en Pispas. Esta es la cuarta semana acá en Altamira, Caracas, Venezuela. Bebiendo con todos ustedes, con invitados increíbles, antes de volver a nuestro estudio para la cuarta temporada, para seguir emborrachando famosos en YouTube, que es lo que todos ustedes quieren ver, malditos morbosos. Así que vamos a estar claro. Eso se viene, no se preocupen. No se preocupen, quedamos para eso. Es importante recordarles que vamos a poner a su disposición las entradas a la venta para el resto de los shows a través de nuestra casa, elpatiocontestudio.com. Nos quedan cuatro semanas, así que no dejen pasar la oportunidad de venir a beber con nosotros como estos borrachos bulliciosos que vinieron el día de hoy y que nos van a estar acompañando. Por cierto, antes de que se me olvide, un aplauso por favor para la banda alcohólica. Ya vamos por la mitad de la temporada y no ha llegado el resto de la banda, marico. Faltan todos los integrantes. Nada más tenemos a, en los platos, los QFX. En la guitarra y en el beatbox, Joabit. Y la orquesta sinfónica, Simón Bolívar. No tienen nada que ver con este programa. No se confunden, no tienen nada que ver con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante y un tema que también tiene bastante relación con nuestros invitados. Vamos a estar hablando acerca de la vida nocturna, del perreo, del sandungueo, del quítate tú pa' ponerme yo, del vente cachorrita, vente pa' mi cama, dime que me quieres, dime que me amas, es la única que me sé. Pero me la sé burda de bien como se pudieron dar cuenta. Y si alguien sabe de esto, de pegar la cuca del piso mucho más que yo, y no es por nada malo, sino porque yo, bueno, no tengo cuca, es obviamente nuestra querida Eriquita. Un aplauso para Eriquita, muchachos. Por favor. Eriquita, ¿tú eres rumbera? ¿Tú rumberas? ¿Tú acabas el trapo? Claro, tengo tres. Ah, no, pero estás contando, no, no cuentas entregrados live, no cuentas entregrados live. Que, por cierto, la semana pasada con día toque, todo el equipo del patio pegando la cuca al piso aquí. Claro, claro, tenemos que aprovechar. Salieron quesuísimos, vale, de verdad. Salieron quesuísimos el programa. Tiene sentido, fue un programa muy sexual, Eriquita. Es que ese es el ácido. Eriquita no solo va a estar encargados de la curva, sino también de decidir los ganadores de cada programa. No se preocupen que ya vamos para eso. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando acerca de la vida nocturna del perreo. Y nuestros invitados son unos perfectos exponedores, sabidondos, eruditos del tema. Básicamente porque sus canciones, interpretadas por ellos o por otros artistas, protagonizan noches de perreo por todo el mundo. Así que quiero que, por favor, ustedes reciban a nuestros dos invitados. Arrancamos con el primero, muchachos. ¿Les parece? Muy bien, vamos con nuestro primer invitado de la noche. Ok, empieza un perreo. El caballero que viene a continuación lo conocen por su carrera en la música, que ya tiene tiempo. No solo por el éxito viral de su grupo hace unos años, también su carrera en solitario y su carrera como escritor para otros artistas. Vamos a recibir, por favor, el señor Omar K. 11. Práctica prácticamente, te vuelvo en otro momento, me siento a la gente. Práctica prácticamente, en entregrado vomito a la gente. Práctica prácticamente, en entregrado vomito a la gente. Práctica prácticamente, en entregrado vomito a la gente. Bien, bien. Perdóname por volver mierda a tu canción, pero ya viniste, Te vas a rascar con nosotros, que carajo Ya déjalo ir hermano, déjalo ir, vamos para adelante Muy bien, nuestro segundo invitado También es un músico, también es Cantante, escritor y demás Y también tiene su propia canción para presentar Esta es pelúa, aquí la vamos a cagar Para que sepan, ¿por qué? Porque es una salsa, láncate ahí Yo soy muy blanco y muy gallo para la salsa Nada más tengo como el paso de salserín Una cagada El caballero que viene a continuación, como les digo Es escritor, es cantante Y no estoy diciendo que sea viejo Pero tiene como 20 años de carrera artística Es una locura, es una locura Por favor reciban Al gen del estado portuguesa Juan Miguel, Juan Miguel, Juan Miguel En el regrado mi amor Para verte mejor Te invito a un trago porque eres urda fea menor En el regrado mi amor Juan Miguel Te dure, te dure Juan Miguel Bueno, ya pues Yo no soy cantante, no seas marico Oda Ok, 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 ok Ahora sí, antes que nada Perdón Marico, qué feo, huevo Marico, lo hicimos por ti, huevo La mía estuvo de pinga La estuvo de pinga Es que la tuya es reggaetón, no es por nada Pero una salsa no seas marico Ay, sí Miren Oficialmente, muchachos Bienvenidos a un cuarto episodio de Entregrados Live Varias personas, muchas botellas Y una conversa con distintos grados de confianza Y de alcohol Un aplauso, pues Mira, muchachos Hoy vamos a estar hablando No, mentira Hay que beber, ¿verdad? Hay que beber Erika, hay que beber Miren, que ladilla Esto voy a pasar Yo soy fiel Yo bebo ron No como estos adecos que van a beber whisky Tráele su whisky Perga Coño, es que Esta gente de pueblo Se hacen famosos y piden whisky Qué bola Bueno, una vaina Marico La primera vez que bebí whisky Se me hinchó el pico y todo Es verdad No me imagino Eso pasa Tiene sentido A mí tráeme mi roncito, Erika Que es esa vaina Mira, ron en vaso de mayonesa Como un caballero Joda Salud, muchachos Salud, papá Gracias por venir Muy bien Gracias, gracias por venir Vamos a estar hablando Pero ya va, ya va Ya va Ya va No, Erika Pero es que todo es así, pues Que tú tomas No, es que estamos muy secos Están muy secos los demás No me parece Vamos a brindar nosotros solos Todo el mundo No, no, es que no todos tienen tragos Juan Miguel Ah, ok, perdón No, entonces vamos a hacer algo muy sencillo Erika, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que hacer el chote de calentamiento Claro, claro Que salga la Eriquita Que salga la Eriquita Que aquí todo el mundo va a beber esta vaina Vamos El equipo de trabajo Juan Miguel Ya se tomó el chote Sí, sí, sí Marico Vamos a brindar ¿Son todos de portuguesa? Todos son de allá Borracho, coño Miren, esta es una tradición del programa Que es el chote de calentamiento Se tienen que tomar su vaina Ok Y muchachos, ustedes también Todos con su chote Salud Gracias por venir Bienvenido Salud, papá Uy, no Verga, marico Me estoy rascando, weón Verga, yo estoy listo Verga, no hemos ni empezado El truco es no vomitar como trailer Si no vomitan, todo está bien Mira, muchachos Hoy vamos a estar hablando Como les dije Acerca de la vida nocturna Juan Miguel Y Omar K.11 Por trabajo Y por gusto ¿Cuántas veces ustedes Pagan la cuca al piso A la semana? Normalmente tres veces A la semana ¿Cuántos por obligación Y cuántos por gusto? Siempre con gusto Buen punto Pero mucho Pero mucho me imagino Que es por trabajo Déjate va Sí, pero O sea, es por gusto Pero le pagan a uno por eso Pero el trabajo es el mismo Pero fíjate Fíjate el peculiar Ustedes viven un estilo Muy peculiar de perreo Que es el perreo por obligación O sea, ustedes en ahí Un momento de su vida Que dicen Yo tengo a juro Que perrear hoy Porque es mi maldito trabajo Mi maldito Mi trabajo es beber En YouTube El de ellos es perrear O sea Y beber Y bebemos también Y beber también Claro Ok, muy bien Aparte que en la música Necesitas reunirte con gente Entonces todos se quedan reunidos Y es una discoteca No, pero vamos a hablar de trabajo Claro, ¿no? Y vamos bebiendo Y aparte a ustedes Los inspira mucho ese mundo Porque también mucho De la música urbana y tal Hablan mucho de ese Del coqueteo de la noche De tú eres Pachamita, te miré Estábamos sudados Y tal Las canciones siempre salen de noche En un estudio de grabación Siempre es de noche Y siempre hay una botellita Por ahí calenta Pero importante ¿Cómo era Omar y Juan Miguel En sus primeras rumbas? ¿Cómo eran ustedes Cuando empezaron a rumbear? No eran los, me imagino Los más populares de la vaina No, no, no Siempre fui el más El más, más aporreado En el grupo Sí Yo era el más pelabola Yo nunca tenía Para poner para la botella Pero seguro Por ejemplo Yo me imagino Que ustedes tienen Algo a su favor Que es que los dos Saben bailar Sí, sí, sí Saben bailar bien No Normal, normal Pero coño Tú te bailas tu salsa Yo he hecho mi subgrado ahí He hecho mi vaina ahí Mano, yo hago el ridículo Bueno, estás hablando Yo soy merenguito de hombro O sea, un merenguito Un merenguito de hombro Un merenguito de hombro Yo estoy aquí Como una vieja en bautizo Ese soy yo Ese es mi estilo de merengue Y agarrando una teta Y es que hay que sostenerla Y para ver si hay un quiste Una vaina Es feo, mentira Aquí, aquí, aquí Esta es mi vida Y como mucho Un poquito Un poquito de rodilla Ya Ese es mi mundo Pero los pies planos Los pies en el piso Solamente la rodilla Ahí parte la técnica del paso Yo no tenía amigos Porque como yo no sé bailar Yo sacaba la guitarra en la rumba Ay, qué ladilla Ya había empezado Ay, el maldito Que saca la guitarra Para cantar Rayando el sol A mitad de la puta reunión Yo no tenía trabajo Adelantado Ese era yo Qué rica Qué fastidioso Rayando Caladilla Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Un aplauso, vale Contrataciones al 0414 Ah, no Yo voy a cantar Pero como Gabo De la melodía perfecta Mientras siga viendo tu cara En la cara Ese es Gio Ese es Gio Era Gio Era Gio Marico Como 10 programas Y no sé cuál es Con razón No quieren venir Producción Con razón No quieren venir Coño Que convenzan en la melodía Te encontré Praticando el chiste Y yo te cuesta vaina La voy a batir hoy Coño Y capaz la parte Mira, yo era como el emo De mi grupo O sea, yo soy el de la esquina El que no sabía bailar Que era como todo penoso Todo peludo Yo sí bailaba Yo sí bailaba Pero época con Megata ¿No tuvieron? No, yo tuve Sandy y Papo Pero me gustaba más Papo Oye Y Y luego perdimos a Papo Juan Miguel Un poeta Claro Siempre me gustó Sandy y Papo Aunque más me gustaba Coño Y tú llegaste a cantar Papo amigo ¿Por qué? Te fuiste Me ibas a dejar Nunca me lo dijiste Y toqué con mi banda también Toqué con mi banda también Y hacíamos versiones De Blin 182 Sí Medio con Megata Paparroche No voy a cantar Porque yo era el baterista Yo era el baterista de la banda Ahí, viste El inglés El inglés El número dos de la banda El número O sea, que siempre El vocalista del primero El baterista del segundo Y el bajista No coge a nadie El bajista nunca coge Jamás coge Es una clásica No coge a nadie Mira, para ver si entienden Mi poco nivel De sandungueo Venezolano, caraqueño Esta es una referencia Un poco caraqueña Pero quizás los que están acá Me van a entender Los que están en PISPA Yo hasta este momento de mi vida No tengo la más remota idea De dónde está ubicado Un lugar llamado Sabú No tengo la más puta idea No, marico, no sé Yo tampoco Lo juro, no sé Tú me dices Mira, ¿dónde se activa más un perreo? ¿En una gran discoteca O en una casa? Una casa Es una casa Trancadito Trancadito ¿Ustedes son de trancadito en casa? Porque el perreo en discoteca Es como un perreo turista Entonces, ahí tú empiezas a bailar Con el trago Y está todo el mundo ahí Como apretado Y empiezas a recostarlo Pero no sabe a quién En cambio, en la casa Siempre hay un cuartito Marico, perreo turista Papi, yo tengo años estudiando De hecho, ese fue mi trabajo de grado ¿Qué otros tipos de perreo hay, Juan Miguel? Mira, ahí Está el perreo turista Perreo turista Está el perreo casero Que es ese Cuando tú estás en las casas Así Tú estás recostando ahí Pero sabes quién es quién Ok, claro Entonces cualquier cosa No, no, no No, y si te pegan un BPH Sabes quién fue Pero el peor de todos Es el perreo familiar Porque Cuando te agarra la tía sádica Sí Es una fiesta Y te agarra la tía sádica Y empieza ahí a bailar Lambada, güey Claro O sea, no, no, no Cambió la vaina Este se cogió una prima No, no, no No hablemos del número de la prima No, 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 no Aparte, Juan Miguel es de portuguesa ¿Quién sabe qué se hace en esa vaina? No, no, ni idea No, no preguntemos No preguntemos La prima rebuznada Prima Y papá te mía un burro Porque siempre hay una prima Que saca la cara por la familia Igual Qué bonito Yo no puedo hablar mucho Porque yo soy un chile Yo soy un boca de un chile Manao, yo soy de Puerto Píritu Estamos cerca Marito, cerquita Claro, dale Epa, morro gallo Claro, por supuesto Coño tipo Cuglea, coño, tu madre Morro gallo Y esta mitad El perreo pescado también De esa zona El perreo pescado Ese es el perreo que Sí, el perreo que Ese es el perreo Seis de la mañana El perreo pescado Es que tú ibas bajando Y mientras más ibas bajando Se ibas sintiendo Perreo que se empieza Un perreo Que empieza a sentirse Como después de las seis de la mañana Que sale el sol Hay más sudor Y en esta zona De esta zona para abajo Empieza Empieza Y en esta zona para arriba Hay un olor muy interesante también Que es el olor de desodorante Sudado Que tú lo huelas Cuando estás en ese merenga apretadito Y tú dices Epa, este es un spictic barato Clásico Clásico Porque el bueno está en los bodegones ¿Oíste? Claro El bueno está en los bodegones Y los bodegones Epa ¿Cuánto le se desonaste? ¿100 dólares? Poño Vaina loca Hermano Jabón azul No hay nada que el jabón azul no quite Me decía mi mamá Verga Tu mamá está medio rara Con razón de esa verruga Todavía no se me ha quitado Pero bueno En fin Miren Hablando de perreo Ustedes saben Yo me enteré de esto hace muy poco Ustedes saben ¿Cuál es la definición de meter cara? ¿Ustedes saben qué es meter cara? Meter cara Eso es algo de las nuevas generaciones De los muchachitos No, no te puedo decir lo que me imaginé Inmediatamente cuando me dijiste eso Meter cara Es como meter cara Meter cara Es como que Sasa Va por ahí Meter cara Es cuando estás en un buen Llamado perreo intenso O en un merenguito Una cosa Y estás frente con frente Y metes cara Metes cara Entonces no era tan lejos No era tan lejos Lo que yo estaba diciendo Metes cara Metes cara pero amagando Metes cara Y cuando la muchacha te rechaza Es conocida como la cobra Claro Pero le metiste cara Y te lanzó la cobra Cobra Esa es una pajuga Se te fue Pero por si acaso Tienes que meter cara Y devolverte Claro Por si pasa eso Tú dices no vale Yo te digo que te voy bailando Yo bailo así Que no vale Yo lo que te iba Era lamer la oreja Un nuevo paso Esa es la excusa Claro Pero han metido cara Me imagino Yo sí Pero yo no le digo cobra Yo le digo pajúa Ah pero si le dices pajúa Coño a tu madre No le digo Chama tú si eres nada No Oye que buena definición Chama tú si eres nada Ella tiene que entender Epa Pero y ustedes le han metido cara Le han metido cara a ustedes ¿Cómo es la vaina? Daniela vino Daniela está ahí Ya está marico No a mí no A mí no Gracias marico Que si me han metido cara Sí Epa Epa ya va Y más importante ¿Has sido tú alguna vez la pajúa O la cobra? Te han lanzado y tú Epa Daniela ¿Para dónde vas gordita Charayave? Quítate Le toques No Sí He sido la cobra He sido la cobra también ¿Y por qué te quitas Tú eres gafo? No 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 Papa Coño Es que eran otros casos Eran otros casos A Omar le dicen El Power Ranger No hay monstruo Al que no se enfrenta No papi Papi En época de guerra Cualquier hueco Es trinchera Mi compadre No papi Pero ahí era Ahí era dramático Era algo que Iba a necesitar terapia Ok Claro Erick Es feo Mira ¿Y cuál es la mejor música Para chancear Por definición? Si te la quieres Ahí intelectual Claro Procura seducirme Muy Despacio Merenguito Una cosa Claro Procura Letra con contenido Claro Claro Letra con contenido Claro Claro Porque todo el mundo Es ahí corita Chica aquí tomándose Otro trago Ella es calladita Pero en el sexo atreviso Yo digo que las horas Mira La música para eso Depende de las horas Porque temprano Tú no la sorprendes Con la canción ahí De Claro Tú temprano Primero te la tiras Y que Que culto este ese señor Y empieza a mostrarle Canciones de Fito Paez De Silvio Rodríguez Y el Que es que Arrecho de este tipo Y a medida que se va Arrascando Ya tú vas bajando El nivel Claro No podemos decir nivel Ya tú vas y empieza Más Pero te pones más perversito Más perversito Y si Esa es la última Esa es la última Porque esa es la que le pone A uno El fondo musical En los moteles No claro Marico ¿Quién coge con esto? Nadie Con esto coge Que si Capriles Es el único carajo Que podría coger Con una vaina así Está en calle Me lo imagino demasiado Está comprobado El último que Cogió con esa música Fue Raúl Amundaray Más o menos Por ahí Por ahí Ya va Yo quiero decir algo Aquí público hermano Tú tuviste a Norky Tan cerca Y no le zampaste un latazo De pana No, no Sí lo hizo Metió cara Pero Norky obviamente Norky me lanzó la cobra Manado Lanzó la cobra Norky me lanzó la cobra Me lanzó la cobra Lo mandé a quitar Porque me dio pena Pero que si Yo reto aquí públicamente El señor Que bese a Norky Dentro de dos semanas Y que lo publique En su Instagram Marico Como si dependiera de mí Que no da de bola Que es el jodido Coño Norky No Me bese la sola De cobra Epa Y Norky me su pana Norky me besa besado Es que yo no soy una puta Omar Ok ¿Qué vaina es esa? Oye No bueno Pero Omar Es un alcohólico Bueno Para los que no sepan Para los que estén llegando Esto significa Que llegó el momento Del fondo blanco Nos pueden acompañar muchachos Porque llegó el momento De la chicharra No aplica para Omar No aplica para Omar Porque tiene un problema De alcoholismo Que viene desde boca uchire Salud Mierda Mira la cantidad de ron Que tengo yo Marico Coño Voy a tener que pasar A la mayonesa craft Que es más chiquita Estos potes de mavesa Me están jodiendo La torre del oro La torre del oro La torre del oro Marico Voy a llorar La torre del oro No Manuel No Manuel Te fuiste con ese vaso De panela con limón Ok Vaso de panela con limón Mira el color de esto No es por nada Hermano Mi respeto Yo siempre pensé Que a ti te servían Los tragos Más tranquilitos No pero estoy aguantando caña Que te cagas Marico Miren Importante Miren Bueno yo creo que llegó el momento Muchachos De hacer El primer juego De este programa Juego en el que todos ustedes Nos van a acompañar Juego que ya todos ustedes conocen Juego que se llama Yo Nunca Vamos a jugar Yo Nunca Yo Nunca Yo Nunca Saben como funciona Yo Nunca lo he visto Yo digo algo que supuestamente Nunca he hecho Si ustedes lo han hecho Tienen que beber Ustedes dos también ¿Les parece? Yo empiezo y vamos ayudándole Por ejemplo Yo Nunca lo he hecho Dentro de una discoteca Ustedes también vegan No sean maricos Que todo el mundo viendo para acá No se hagan los huevones Vegan Participen A ver Yo mira este Este es bueno Ay ya que entendí La vaina al revés Es de Turengo Primer juego del programa Juan Miguel Tarrajao Perfecto Yo no he entendido La vaina al revés O sea tenía que tomar Ok Juan Miguel ha tirado Ok perfecto Y en una discoteca portuguesa Se ha pegado Ok Yo Nunca Esta es peculiar Yo Nunca He tirado Con una de mis canciones Sonando de fondo Verga que feo marico Ahora yo me echo la paja Viendo entregrados Porque no 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 Distinto papá Distinto La cosa está sonando ahí Y tú estás No lo he hecho Lo tengo en otra pestaña Y en otra tengo otra cosa Está de fondo Estabas viendo el de Norky No el de Norky Está de fondo Está bueno pero poño Para ver si la pegaba Pero si cuadra Pero se vea fino A mi siempre se me llegan Los sufrinos Dude Esa canción tuya es un placer He chingado con ella Como no tienes una idea Y yo mamá Yo no Que está muy feo Que bien Es un placer Y que caga Que vas a tirar Y Omar Déjame poner aquí Una cancioncita mía Un disco que Está muy feo Está muy feo Ok Yo nunca He sido botado De un hotel Los dos Yo en Mérida ¿Tú dónde? En Acarigua En Acarigua Y en Acarigua ¿Qué hiciste Juan Miguel? No, no Un rollo ahí Un rollo ahí De escándalo y De fiesta Sí, sí De fiesta Pero de escándalo De música O de escándalo de gemidos De todo Ok De la fiesta Con gemidos Sí, es swinger Es demasiado swinger Demasiado swinger Tú Omar, tú No, eso fue en Guarenas Pero hace tiempo ¿Verdad? Marico Somos gente de pueblo Hermano Pero marico Para que te boten Y no tienen Guarenas En Guarenas Está todo permitido En Guarenas Te puedes coger un niño En una plaza Y no pasa nada Es como un triángulo De la Bermuda Yo lo he Mentira Es como un triángulo De la Bermuda Así sería Qué feo Ok Voy con otro Yo no Esta es una Que pueden agarrar o no Cada vez ustedes la agarran Yo nunca He pescado Un bagre Todo el mundo Ha pescado un bagrecito No está claro Literalmente también En Uchire Pero Yo sé A qué te refieres Y sí Claro Todo el mundo Ha pescado un bagrecito Si no saben quién es Pregúntenle a sus papás Muchachos Ellos Tu papá va a saber La respuesta Yo por culpa De mi abuelo Fue a los 16 Porque me dijo El que coge fea Coge más Y yo le hice caso Coño Típico Típico consejo de tío Abuelo Si consejo de tío No Si es de pueblo Eso no me lo decía Y yo coge Coge más Y ese es el mismo tío Que te dice Coño Yo a tu edad Cogía más carajita Que no joda Y seguro Ese era un tío más huevón Bicho no tenía ni trabajo Nadie Nadie Está casado con una hermana Tu mamá Que es una maldita Que nadie le cae bien Y que marico Tú no cogías nada Te casaste con mi tía Mati Es inmamable ¿Sabes? No eres un pimbo Olvídalo Y no te deja salir No te deja salir De bola Miren Yo nunca He grabado una historia En una rumba Donde pretendo Que la pase increíble Cuando la rumba Es una cagada Yo no A mí se me olvida Se me olvida Pero está bien Es un clásico Para aparentar Eso siempre Está bien Está bien Claro marico Yo nunca He hecho un featuring Con Sixto Rain Yo nunca He pensado Que Sixto Rain Es a veces Un poquito muy intenso Marico Sixto siempre está Como en perico Sí, sí Sixto está todo el día Que así Que Sixto cálmate ¿Qué pasó bro? Todo bien Bro, bro, bro Original boy Boy, boy Que mierda Que Sixto Son las 7 de la mañana Marico Cálmate Para, para Dame una empanada De cazón Original boy Blah, blah, blah Que mierda Tapita Ay, mosca No se emocionen Pero coño Un poquito Esa se vuelve Muy loco Sí Yo nunca Me he agarrado A una caraja Famosa Yo de vaina Que me caso Con una Y tú lo estás Haciendo en este momento Marico, Omar Tiene un hueco Tu vaso ¿Qué es esta vaina? Yo lo tengo pillado Lo tengo pillado Mira, Eriquita Sírvele más Ajá Marico Ah, no, ¿qué? Te vas a quedar seco Una bola ¿Quién te manda? Ahí está Ah, bueno Yo nunca me he agarrado A una caraja famosa Ay, con Miguel Lo había ahí No te pregunten Todos sabemos Que fue Valentina Quintero Bueno Valentina Quintero Muy pana Muy pana Muy pana Malportaísima Valentina Quintero Siempre está rumbeándose Que te pega la cuca al piso Loquísima Yo nunca He subido Una fan Al escenario Yo nunca He invitado A rumbear A la fan Que subió Al escenario Yo nunca ¿Qué? He invitado A rumbear A la fan Que subió Al escenario Yo nunca Me he coronado A la fan Que invité A rumbear Después de subirla Al escenario O yo lo he hecho Muy bien O yo soy un huevo Pero ya va Déjame ver No, no, no Está Daniel aquí Déjame ver Ya va Eso es lo que te pasa a ti Omar Déjame ver Déjame ver Si cerramos el ciclo ¿Verdad que lo sacamos? No, ya va La aparición Sentía que me estaba leyendo La mano No Para ver si cerramos el ciclo Yo nunca Yo nunca He comprado Postinor Para una fanática Cerramos el círculo Nos cerramos Nada más lindo Que un aborto Yo nunca Me he agarrado A una amiga De Daniela Barranco No sé tu ciclo Amistad Mira Daniela No sé tu ciclo Amistad Pero por si la moja Igual Cuando uno conoce Todas las amigas De gente O sea Yo nunca Daniela El coño es tu madre Yo nunca He recibido Una cachetada De Daniela Barranco Borracha Muy específica Estas preguntas Qué loco No entiendo por qué Muy loco eso Yo nunca He pedido matrimonio Pero no me he casado Yo nunca he pedido matrimonio Pero no me he casado Yo sé bro Oye Omar Pero te vas a beber Ese otro whisky chola Merga De verdad Pues Juan Miguel Magnano Oye Este viví Este viví Yo nunca Ajá Ajá Que se lo vea Porque le toca a él Espero Yo nunca Me he subido Fachado A un escenario Huevón Como estoy ahorita Muy bien Hemos concluido Yo nunca Un aplauso No me gustó No me gustó Muy específicas Algunas preguntas Muy raro Muy raro Hay que ver los créditos Del programa Porque capaz en los guionistas Daniela Barranco No sin duda Yo nunca me he agarrado Una amiga de Daniela Eso es de Daniela Esto se llama venganza Totalmente Eso es lo que está pasando Vendetta Miren Después de cada juego Nosotros tenemos que seleccionar Un ganador Porque al final de este programa Uno de ustedes va a ser El triunfador De entregrados live Tenemos que ir más borracho Omar Bueno ya sé marico Omar está en On fire Pero On fire no ya te he rascado Quien decía el ganador Es nuestra querida Eriquita Cuéntanos Eriquita ¿Cómo vamos a hacer hoy? Bueno Voy a decirte el ganador Y ya Dame el ganador ¿Quién es el ganador? Juan Miguel Juan Miguel ha ganado Perdón ¿Por alguna razón específica? Sí Porque Omar no ha tirado una discoteca Y quien no lo ha hecho Ok Verdad Verga Tibisay Lucena Así somos en este programa Si no has tirado No hay discoteca ¿Por qué no has tirado una discoteca? ¿Por eso no? ¿No? Mira muchachos ¿Qué es eso bro? Una vez terminado Nuestro primer juego También llega el momento En que hagamos La primera pregunta shot De este programa Vamos a hacer la primera pregunta shot Fíjense que tenemos por acá Yo les voy a hacer una pregunta A uno de ustedes Y esa persona va a tener la oportunidad De responder la pregunta O de beberse Uno de los shots Que están en esta bandejita Hoy tenemos Puedes elegirlo Puedes elegir Cocuy Rojo Que tenemos acá Cocuy Rojo Gasolina Tenemos acá un clásico del programa Que es Sangrón Sangría con ron Y por acá tenemos Jarrón Que es Jager con ron Este lo puedes guardar La primera pregunta O sea que si uno no quiere responder la pregunta Bebe La pero Pero La primera pregunta Va dirigida únicamente A Omar K.11 Omar ¿Qué quieres beber? Omar Presión social Tenemos Jarrón Jager con ron Sangrón Sanguía con ongrón Y Cocuy Cocuy rojo Cocuy rojo Claro Muchísimo mejor Huevón Una mierda roja Buenísima Que viene de una mata Estoy de un chile huevón Esto no nos va a rascar Omar Para nada Está bien a detener Está el diablo rojo Ok La pregunta va para Omar Pero Omar decide Si Omar responde No bebemos Si Omar no responde Tenemos que beber todos Marico Pero ya va Erika Volvemos a tener el mismo problema Tenemos el shot nosotros Y los demás Ajá No, no Ya eso está resuelto Que salgan las Eriquitas Que salgan las Eriquitas Ok Damas y caballeros Chote en mano Vamos a hacerle la pregunta Al señor Omar K11 Si responde Nosotros no bebemos Si no responde Bebemos Todos ustedes beban Que el shot es gratis Marico Curda gratis Aprovecha Omar La siguiente pregunta va para ti Escuchen muy bien muchachos Silencio Si tuvieras que elegir Omar Y no puedes decir ninguna ¿Por cuál mujer venezolana Dejarías a Daniela Barra? Que cagones son weón Que Si tuvieras que elegir Y no puedes decir ninguna Por cuál mujer de nacionalidad venezolana Dejarías a Daniela Barra Dejarías a Daniela Barranco Gaby Espino cualquiera Pero no Pero no No es eso Pero me voy a tomar el trago Porque yo respeto a mi mujer Gaby Espino está riquísima Me la quiero coger Pero voy a beber Papi se llama jugada inteligente No tienes novia marico Ahora Gaby Espino Buena jugada Yo voy a beber por honor al programa Claro Coño Juan No porque me la he puesto No porque marico coño Verga pero no está tan mal el cocuyo Porque Omar coja hoy Porque verga Coño está rico No está mal Está bueno Te subestimaste Diablo rojo está bueno Está sabrosito Erika todo por acá Muy bien Ok superada la primera pregunta De hecho del programa Lo bueno es que el público Está animado Si no Todo lo bueno Todo lo bueno Están en perico todos Miren muchachos Peor anécdota que recuerden rumbeando Peor anécdota que recuerden rumbeando Es lo peor que les haya pasado Yo recuerdo por ejemplo Esto me pasó Rumba matinee bachillerato Bailando Sandy Papo Estoy así bailando rico Y siento Un líquido caliente Caerme por la espalda Vomitico así Pero vomitico Borrachita así Cuando ya estás aquí dormido Y chorrea Y chorrea el vómito Que chorrea No fue como que Es que chorreado Aquí en la espaldita Y yo Coño Vomitado Me vomitaron No feo feo No la mía Definitivamente fue Una vez que me sacaron Cargado De una disco Cargado Cargado Fuerto mierda Betoleña Desmayado ¿Qué bebiste? Bebí ron Bebí ron Ron y vodka Lo peor que me pasó a mí fue Yo más loco Mierda Ah no Mi primera vez Me iba a tocar mi primera vez Escucha Pero escucha la vaina Primera vez bebiendo Cogiendo Escucha Ya estábamos bebiendo Y entonces Yo tenía a mi novia Pero la primera vez Iba a ser con otra Porque esta no se dejaba Que feo Que ladilla Sí Bueno es chimbo Pero lo tengo que contar Ya pasó Pero tú querías mojar Sabrocha como sea Y me metí en el cuarto Y me caí con los kilos Te cachó tu novia Obviamente Y perdí todo Y te quedaste en el muelle De San Blas Me quedó lón Sin cuquita Y ya no voy a tirar No voy a tirar hoy No Pero ahí Pero ahí después vino Después vino la canción No la de Cristina La de Manuela Ahí salva la patria Claro la de Manuela Claro Volando papagayo En mayo papá Claro que sí Y aparte Un arma increíble Para combatir La infidelidad Me lo ha dicho El sabio filósofo Contemporáneo José Rafael Briseño También conocido Como el profesor Briseño Briseño te dice La mejor estrategia Para no montar cacho Es hacerte una paja Tú apenas Te venga ese pensamiento Apenas tengas el Instagram Ahí Ve la foto Te hace la paja Adiós Se van No, no, no Y ya va Y tiene sus técnicas Eso también Ya va Disculpa Joabit Ese fue tu sonido Para una paja ¿Por qué no hay paja? Y Joabit Y que chuchu chuchu Merga Mi paja no suena Tu paja suena Coño ¿Cómo serán los peos De Joabit? De Joabit? Raro 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 Miren Y Tu paja suena Y suena Joabit después de comer pabellón Rarísimo Rarísimo Muchacho muy peculiar Va por la calle No joda No joda Más raro Que el coño Miren Miren Han conocido a alguien Que le sorprende Que no le gusta rumbear Como que sea malísimo rumbeando Fueron a rumbear Y es una mierda rumbear Alguien conocido Coño marico Que si fui a rumbear Con este pana Oye Es que si Nuestro compadre Gales No le gusta rumbear ¿Quién? Es un pana de nosotros Que es uno de los mejores cantantes De este país Porque compone Canta increíble Pero casi no rumbea La única manera ¿Cómo se llama? Gales Ok La única manera De que el rumbea Es si le llevan el piano De cola a la discoteca Claro Y es un poco impráctico O sea La cola El piano O sea Marico No me tengo que cuidar la garganta Me tengo que cuidar la garganta Ese mano no rumbea Ok Y pues está cantando todo el día Y yo le digo Yo creo que es que bájale dos Pero hermano Yo lo quiero Cógete una prepago al mes Eso es bueno Mira No buena idea Pedia prepago Miren ¿Dónde se rumbea mejor en Venezuela? Según ustedes dos En PISPA Porque aquí La rumba es buena Ojalá que me paguen En el estacionamiento Con esa cuña Rolo de cuña Se rumbea Por ejemplo ¿Dónde se rumbea? Que yo sé Bailas locas Por ejemplo En montañas En Mérida Rumbas electrónicas Maricotar Pero esa rumba En San Juan de los Morros Hay una movida Perversa ¿Quién coño? ¿Qué haces tú para allá? Omar Yo sé cosas Yo sé cosas No preguntes El amigo de un amigo Te digo Me comentaron ¿Dónde? Yo creo que las rumbas Más locas Que yo me he tirado No son en discotecas Definitivamente Son esas fiestas raras Que arman Y son rumbas casitas Ok Son de mente Y si tuvieran que comparar Cómo se rumbea En Venezuela Y cómo se rumbea afuera ¿Qué diferencias encontrarían? Más desinhibida afuera Afuera, sí Totalmente Más putería Sí, afuera es peor Más putería No te lo puedo creer Sí, sí, sí Pero ver España es la locura Claro, más ¿En la baixa? Sí, sí España es muy depravado España, la locura La locura O sea que aquí son más controladitas Imagina Cuando uno ve a una muchacha Campispa Perdiéndole Le dices Deja la putería Quiere decir Hay más putería En otros lugares Totalmente Guau Me volvieron loco Sí, sí Hay locales Donde no hay En los locales Donde lo que pasa Lo que le pasó a la chama Ahí no le pasan Otros lados Se puede desnudar Y va a rumbear Y nadie De paso se le va a sobrepasar Así a menos que ella quiera Y le regalan ropa De Sara el siguiente día Importante pregunta Sobre la rumba Y el perreo ¿Se perrea distinto Según la edad Muchachos? Sí, obviamente Sin duda ¿Cuándo? ¿En qué edad se perrea mejor? ¿En qué momento estás En tu top de perreo? ¿En qué edad? 17 ¿17? Con 17 Tú no sabes coger ¿Cómo que no? Entre 17 y 18 Es un nivel El único El único con 17 años Que sabe coger Es Joabit Pero porque a esa edad Se había cogido Todo Puerto Cabello ya Y a esa edad Se había cogido Todo Puerto Cabello Y por eso tuvo que emigrar Claro Porque ya se había cogido Toda la ciudad Sí No quedaban ni hombres En Puerto Cabello Se cogió todo Marico No quedaban perros callejeros En Puerto Cabello Que Joabit No se hubiese cogido Miren No, pero Con Omar es trampa Marico Omar es un Marico Marico Pero es un borracho Miren Llega el momento Del fondo blanco La chicharra Todos acá pueden beber Todos que estén viendo Esta verga en su casa También pueden beber No jodas Marico Me estoy mareando Y todo Me estoy mareando Y todo Yo me prendí Manuel estaba Manuel estaba bebiendo Estaba bebiendo mucho No podía financiar Su peo De la caña Y se inventó Este peo Para que le brindaran Esto Es la única razón Por la cual existen Ahora le pagan Por bebé caña Para financiar Mi alcoholismo O sea Es una vaina Mira si se emocionaron Se emocionaron Se emocionaron Se emocionaron contigo Perdieron la cabeza Mira muchachos Ok Importante pregunta Sobre el mundo urbano ¿Cómo le llegaron Ustedes muchachos ¿Cómo le llegaron A sus nombres Artísticos Juan Miguel ¿Cómo se te ocurrió Juan Miguel? Bueno Yo estaba Un día pensando De qué manera Me podía llamar Llamándose Juan ya Pero O sea Ya estaba Tan peo En ese momento La cabeza No me dio Las negras No me dieron Y dije Como yo me llamo Ya molina Ey Pero yo te voy a decir Una vaina Te voy a decir Una vaina Tú te fuiste Por el camino fácil Porque tú fácilmente Podrías ser que si J del ¿Cómo? ¿Topellos del orco? ¿Es la vaina? Del orco Del orco J del orco J orco Del orco Del orco No, no, no Es que yo Marico Y te unirías Yo he sufrido Chalequeo toda mi vida Por mi apellido Marico Tú hubieses llamado J orco Y te hubieses unido El clan de los J J Balvin J orco J Kiles Hay un poco de Jays O de la Becky G Hay un poco de J Karol G Y la mejor Que es Chantilly Bebe por chiste malo Bebe por chiste malo Bebe por chiste malo Bebe por chiste malo Jesús de Alba Esto es en tu honor Ahora bien No Esto sí es una buena pregunta Omar En tu caso Omar K-11 ¿Por qué mierda Omar K-11? Mierda que la diga Es el peor Porque la K- Es la letra Nunca te han preguntado Esto en la vida No, de bola que siempre Yo me llamo Omar Luis No, yo tenía un grupo Que se llamaba K-11 Family Ok Entonces yo grafiteaba Nosotros rayamos pareja ¿Tú eras grafitero? Y mi mamá me entraba Coñazo ¿Pero qué grafiteabas? Una mierda Marica ¿Qué si tu nombre? Eso me da re chera Esa era una mierda Era una mierda Grafitero que grafitea su nombre Perdón a todos los grafiteros De mi mundo No Y ponía Vota por Omar Ah vale Grafitero que grafitea su nombre Es como un perro Homeando territorio ¿Qué es eso Marica? Es una vaina bonita Es un dibujo Una vaina Vamos a poner tu nombre ¿Qué es esa mierda? Ah pero déjame hablar Que te parece a Chatén Perdón A Chatén 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 no deja hablar la gente No mentira No mentira Si al menos la cuenta bancaria Marico Pero no joda Mira entonces Nosotros creamos el grupo El día 11 de marzo Entonces éramos King of 11 K-O-11 Eso fue todo Listo Pregunta importante ¿Por qué mierda Es tan difícil escribir Omar K-11? Ya eso va a cambiar Nadie sabe Cómo se escribe Ya eso va a cambiar Yo te voy a hacer una vaina aquí Pero no me gris Es que me arreché Omar Me arreché Mira lo que vamos a hacer Señores del público Eduardo ¿Dónde está Eduardo? Aquí Tú No te veo Ok miren Una de nuestras eriquitas Está por allá Y tiene una pizarra Y tiene unas tizas Yo quiero que todos los cuales Ella les pase Traten de escribir Como ustedes piensan Que se escribe Omar K-11 Vamos a ver todas las maneras que hay Porque es peluísimo Pásalo por ahí Véelo pasando Véelo pasando Vamos a ver De cuántas maneras Se puede escribir Omar K-11 O como ustedes piensan Que se escribe Yo no tengo la más puta idea Tengo ni idea De que Omar C-A Omar K-11 H intercalada Omar K-11 Omar K-11 Como se escribe Omar K-11 Marico tienes nombre Como de bebida energética Soy lo mejor Porque nada mejor Nada mejor que vodka Con Omar K-11 Para que te eches una P adivina Sí cuadro Oíste Qué mierda Pero es que sí bro Marico saca tu bebida energética Yo lo haría Yo para tentar a eso ahorita Saca tu bebida energética K-11 Pero tú vas a hacer la imagen Obvio Porque eres el que más bebe Claro porque todo el mundo sabría Que eres tremendo borracho Que si tomas ese Y estás vivo Es bueno Mamá huevo Te di la idea Obviamente Voy a hacer la maldita imagen Ok ¿Cómo va esa pizarra? Tráetela Tráetela ya Vamos a ver Yo creo que tenemos Suficientes nombres Vamos a ver Cómo lo escribieron A ver A ver Ok Ok Mierda Esto está pesadísimo Ok Vamos Ok Tenemos varios Oye Mira Tenemos primero aquí abajo Omar Guión K-11 Números Tenemos Omar Creo que esta es la versión correcta K-11 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 Porque oye Marico Pareces un Pokémon ¿Qué es esa mierda? Marcunce Tú pareces un Pokédex Tú estás del maldito nombre Mira Omar K-11 Continuó con guión Y este está rascado ya Porque mira No, este se rascó K-O-S Omar K-11 Y es Omar K-11 Ok La correcta es esta ¿Cierto? Sí Pero listo Pero me encanta Esta es la que va ¿Esa es la que va? Esa es la que viene Era hora Marico Claro Era hora Marico No se entiende esta vaina Y está la otra Que es Omar K-11 Que es cuando la cago Ah, ok Como cuando dijiste Que te cogías a Gaby Espino Fíjense Pero para A ver, pero para protegerse Se dio la vaina Por ser la boca Claro, claro No juego No juego Me quisiera meter Pero no Miren Amigos queridos Miren Llegó el momento De hacer el segundo juego De este programa Es un juego muy cool Porque incluye Una dinámica musical Ya que tenemos A dos increíbles cantantes El día de hoy Este juego se llama Este juego se llama Cambio de género Les explico Cómo va a funcionar Muchachos Ahora no voy a operar Esto suena burla Ahora no voy a operar Mira, a ver si Yo me canto acá once Pero cambia todo ese nombre Este juego se llama Cambio de género Patrocinado por Tamara Adrián Pasa Tamara Que mentira 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 ¿Te imaginas? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Te imaginas que salga Tamara? Arrechísimo Sale Tamara con unos enanos ¡Ah, mierda! Mejor programa del mundo Mamá huevo Mejor programa del mundo Ok En este vol Hay canciones De Omar K.11 Canciones interpretadas O escritas Por Omar K.11 En este vol Hay títulos de canciones Interpretadas O escritas Por Juan Miguel Y en este vol Hay géneros musicales Vamos a utilizar Vamos a sacar un papelito De un vol Y cada uno de ustedes Va a tener que interpretar La canción que salga En el género que salga Para ponerles un ejemplo Para que entiendan Cómo es la vaina Suéltate de algo Q Sería algo como esto Ok, esto es un hip hop Escúchala Chamita No eres sorda Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y en mi corazón Desde el día que te vieron Mis amigos comenzaron a decir Que eras para mí Chamita Coño de tu madre Yo me... Mentira, mentira Es muy grosería, muy fea Pero van entendiendo cómo va Ok Es cambio de género Una canción en otro género Piedra, papel o tijera Para ver quién empieza Uno, dos, tres Tijera, lo que les encanta Coño de madre Fue en género de porno ¿Cómo la hay? Piedra, papel o tijera Uno, dos, tres Son mentes gemelas, marica Piedra, papel o tijera Ah, bueno Una más y sale un piquito Ah, no, pero a ti te encantan los piquitos Y te van a dejar tu huevo Piedra, papel o tijera Juan Miguel gana ¿Arrancas o quién arranca? Tú eliges Arranco yo Arranca Juan Miguel, muy bien Wow, qué valiente En este bol hay Canciones escritas o interpretadas Por nuestro amigo Juan Miguel Saca tu papelito ahí ¿Qué canción salió? Amigos con beneficio Amigos con beneficio Y en este bol hay géneros Sácate un género Epa, cualquier cosa puede pasar Tú puedes sacar un género Empiezas a cantar en ese género Ese género puede cambiar Todo puede pasar Ah, ok Puta, muta Pero arrancamos con qué Con merengue ¡Merengue! Oye Vamos a cantar amigos con beneficio En merengue, ok ¿Cómo sería eso? Entonces se la dice Muchachos, a ver, ya va Vamos a escuchar Vamos a escuchar Y se viene un merenguito Un merenguito Eso es de hombrito Hombrito vieja Un merenguito vieja Quiero merenguiar Si tú estás soltera Y yo te soltero Ya viene, viene, viene A ver, a ver Ya, yo voy pa' eso Ajá Ajá Y dice Homita Yo por ti Me muero ¡Salud! Y dice Si tú estás soltera Y yo te soltero Si no me gusta Si no me gusta Si yo te deseo Vamos a comernos Vámonos de acuerdo La letra no es así Pero yo me la creo Amigos con beneficio Amigos sin compromiso Amigos con beneficio Amigos sin compromiso Y nos damos hasta el piso Y nos damos hasta el piso Y nos damos hasta el piso Y es Vamos y dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Mami Tú sabes que a mí me gusta Como tú le das hasta abajo Todo el mundo con la mano pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Pa' abajo Pa' abajo Todo el mundo con la fuerza De al lado Así que aprovecha y métele mano 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 Me dio raro Muy raro Muy raro Un aplauso para Juan Miguel Vale Juan Miguel Yo sería como Como Juan Miguel Soto Marijo Te la lajariaste Mundo a fuego O sea Como Juan Miguel Soto No Mano Total Claro Ahora vamos Con Omar K-11 En este bol Hay canciones escritas E interpretadas por Omar Yo sabía Qué cagada No, no Pero aquí hay más tuya ¿No quieres esto? Está bien ¿No quieres esta? No, no, está bien ¿La quieres esta? Hay más No, no Eso está mejor Pero estas no son tuyas Ah, no Estas son los géneros Esta entonces ¿Quién te ha rascado tuyo? Yo Ok Pero vamos a decir ¿Qué sacaste? Ok Omar sacó Una canción que no saben Si fue escrita por él Mamá Huevos Culturícense Mi cama De Karol G Una canción escrita por Omar K-11 Nadie sabía esa vaina ¿Verdad? ¿La vaina la hice yo? Él Ustedes no saben Todo lo que este carajo No dejó Dejó de dormir Para escribir Wicke, 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 wicke Carajo no durmió en semanas ¿Qué salió? Eso está buena Mierda Mi cama de Becky G En bolero Karol G Huevón Papi ¿Viste? Karol G Becky G Chantilly Y una que está a punto de salir LG Lánzate a un bar Mucha G Marico, ese es como el amendo de oliviano Y ustedes me ayudan Ustedes me ayudan Oh, oh, oh Dices Que de mí ya te olvidaste Y que tienes otra amante Mientras que tú quieres Pam, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam Y piensas Que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas Dar pa, pa, pam, pa, pam Y ahora mi cama suena Y ahora mi cama suena Tienes que seguirla ¿Qué es esto? Ahora es en cumbia, marico ¡Bombia! Guaqui, 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 guaqui. Guaqui, 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 guaqui. Guaqui, 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 guaqui. Hijo oye, ese es el guacaguaca. Ese es el guacaguaca. Guacaguaca, guaca, guaqui. Guacaguaca, guacaguaca. Me encanta. Pam, pa, pa, pam, pam, pa, pam. Un aplauso para ustedes, mi gente, de verdad. Saben que quiero acotar una parte seria en toda esta entrevista, de verdad, Porque la gente a veces no sabe que muchas cosas salen Que no importa la crisis Están saliendo de aquí de Venezuela Y eso es un hit que llegó a los Grammy Y de verdad que le agradezco a todos ustedes por saber de esto Y bueno, el que se está enterando, se está enterando Pero bueno, eso es algo que se hizo acá en Venezuela Y está por el mundo entero Así que un aplauso para el talento de Venezuela Venezuela, casa, papá No sé qué coño dije, pero ustedes entendieron Dos cosas importantes Número uno, me puedes llevar de gira como corista Para hacer guaki, guaki, guaki Y yo lo haría Número dos, eso se grabó El guaki, guaki, ¿de dónde salió ese sonido? El sonido del guaki, guaki Eso es un sampler, eso es un cochino que estábamos matando Mentira, los veganos me van a joder Y que no, marico, fuimos al Dallas Suite Y grabamos un recor... ¿Qué mierda? No, porque me han dicho Me han dicho Que las camas son de cemento Me han dicho que el California Suites Tiene una habitación con una homer Luis, ¿qué te pasa? Cuenta la leyenda Que son de semenes Dicen, dicen, dicen... ¿Y mi cama suena? Merga ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y mi cama suena como un techo de zinc? No cuadra No cuadra Porque es poco romántico No, aunque me vas a disculpar Nada más romántico que la lluvia en un techo de zinc Dejate vaina Divino No, suena bien Suena bien Una, una... Vamos a hacer una eñapa Pero una de los tres mezclados Vamos a ver cuál sale Vamos a mezclar esta vaina aquí A ver cuál sale No, esto no Esto son los géneros Esto son los géneros Una aquí para ver qué sale Vamos a ver El que va a ver qué sale ahí Para ver qué sale esa verga Si quieren, la podemos cambiar Zun, zun Zun, zun Zun, zun Zun, zun Ahora género, género, género Saca tu género En blues No cuadra Tiene que ser otra cosa En blues cuadra, burda ¿Qué blues, weón? ¿Qué coño va a tocar blues? En ese día fue un matrimonio Me puso un blues No No Es así En reggae En reggae Me gusta Me gusta Me gusta Si va porque se me recuerda a Azur Fernando Azur Fernando, el dueño del local Ella ya hasta ahora se fue regañado por la mujer Mentira Mentira, mentira 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 Es mentira Ahí está Azur Fernando Ah, qué bien Ok, zun, zun en reggae Dice, dice, dice Bueno, este es como el menor La que ya cayó de fresa Vamos a ponerla más playera Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón Y un edificio de amor Para verte mejor Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón Y un edificio de amor Y dice, para verte mejor Le hago zunzum a tu corazón Para verte mejor Le hago zunzum a tu corazón Para verte mejor Le hago zunzum a tu corazón Para verte mejor Le hago zunzum a tu corazón Voy a decir, qué bien Playera, con palabras Quiero verte, comerte Llevarte para siempre Ay, mi vida Se me olvidó la eléctrica, así que me toca lanzar Estamos aquí vacilando en pipa Superlando por allá ¿Qué pasó? Sigue, sigue, pero ya que estás freestyleando Ya en mi cama suena, wey que, wey que Ya que estás freestyleando, andamos en pipa Zunzul en pipa Ya, miren, que lanzaste ese mar también ahí, dale Lánzate Estamos vacilando Aquí en pipa, estamos brindando Todo el mundo con el trago bien arriba Todo el mundo con el trago bien arriba Te hace la señal de la cruz Fondo, tres, pa' adentro Fondo blanco pa' adentro No veo a nadie bebiendo No veo a nadie bebiendo Todo el mundo dice fondo blanco, fondo blanco Fondo blanco demasiado Fondo blanco demasiado Dice A la tres, a la dos, a la una Y fondo blanco dice Esa chicharra no sonó más nunca Ay, 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 ay Aplausos a Manuel que se la quedó A mí estás bebiendo demasiado Demasiado estás bebiendo ¿Me lo dices o me lo preguntan? Estás bebiendo demasiado Ya te dije ya Este es el capítulo que sí, 16 Mira, muchachos Terminado este segundo juego Tenemos que saber primero ¿Quién ganó este juego, Erika? Tenemos que saber quién ganó Alguien tiene que ganar El primer juego lo ganó Juan Miguel Porque Omar no ha tirado en discoteca Y seguramente este también, güey Vamos a ver En este ganó Omar ¿Ha ganado Omar? Por la canción de Chantilly Porque puso a valer esa canción Que nadie pensó que va a valer Es verdad El carajo agarró una canción Que habla de una cama que suena Y la puso en el Grammy Un aplauso, no jodas Esta mierda, parejo Tomense un huevo Me echaron aceite Me echaron aceite Y mantengo a mi familia y a mi hijo No jodas ¡Mamagüevo! Miren, muchachos Terminado este segundo juego Llegó el momento De hacer Ya va que estoy rascado Estoy viendo el guión Sí, estoy en lo correcto Llegó el momento De hacer El primer Pipi Break De este programa Damas y caballeros En los platos Se quedan con QFX De esa convола De hacer Esolar Vin Que which Se ven Que ¡Vamos! ¡Vamos! 18 tämä 14 20 21 22 23 23 22 23 24 23 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no llegué al banco, no llegué al banco y esa rola es cola, marico, y tú de una vez, y yo, marico, te atendía. Eso a mí no me pasó. A mí tampoco, marico. Eso es porque era Juan Miguel. No, eso era en Miami que no hace cola en el banco. Miren, muchachos, técnicas de chanceo en la disco. ¿Cuáles son sus técnicas de chanceo en la disco? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo le chanceas a la chamita cuando estás ahí en un perreo nocturno? ¿Cómo lo hacen ustedes? La miras de lejos, le coqueteas, le mandas un trago. Te le acerco al oído y le dices... Tengo cash. Papi, no fallas. Te le acercas y le dices... Tengo billetes de 5 y de 1, perra. ¿Qué es suya? 5 y de 1, los mejores billetes. Papi, se expropina, hay todo. Hermano, 5 y de 1. El que tenga billetes de 5 dólares me puede coger hoy. Quiero que sepan eso. El que sea. ¿Te sirve de 1? Me sirve de 1 si llegas a 5. De aquí no vamos. ¡No jodas! Serías mío, guitarrero. Yo estoy jodido. Bueno, tígame, chanceo en la discoteca. ¿Apunta de qué? Coño, ¿te parece poco ese burro, bala, que acabamos de lanzar? El discoteco de 5, pero dice que tengo una guitarra en la casa. Lo que pasa es que es inviable. Yo entiendo la pregunta de Manuel, ¿por qué? La vaina, ¿tú tienes que imaginar la vaina? Sigue quitando a nosotros el trabajo. Y nosotros ahí, y lloro. Sigue llorando, mardito. O sea, nos cuadra, nos cuadra. O sea, no sé, o sea... Pero no sé, marico, no sé. Y ahora... No sé, marico, así. Ah, perreando, perreando. Tú la llamas, tú la llamas con tu cuerpo. Cuando ella le pone la música, ella baila como nunca. Y me la llevé, huevo. Ok. No, no, no sé, bailar como... Cuando dije que Omar se sacaba el huevo, ¿era verdad? Como acaban de ver. Es básicamente lo que dijo, pero cantando. En cualquier momento pasa el rayo. No así, pero casi. Ese es el plan B. En el aire, la foto, la foto. Mira, es... En caso de emergencia rompa el cierre. Esto es lo que hay, ¿ok? En caso de emergencia rompa el cierre. Omar y Juan Miguel. Boca de Uchire y portuguesa. Previo a la fama, ¿tuvieron algún inconveniente con algún portero de discoteca? Un bicho que te haya dicho, no puedes pasar. Todavía, huevo. Todavía. ¿En dónde? En Zabu, que no sé dónde queda. Marico, ¿dónde queda? Las Mercedes. En la Texaco. ¡Cerró! Marico, cerró y nunca fui. O sea, no eres un caraqueño digno. Eh, pero fui a Jolic una vez. Y yo también, marico, canta con six stories. Y también, yo fui y también tuve mi experiencia necrofílica. ¿Te cogiste una muerta? ¿Ustedes no se acuerdan de la nota de voz que andaba por ahí de Jolic? Claro. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Del que cogía muerta? ¿Qué ese nivo? Es verdad. El peor se enterase que era Juan Miguel del Tipo. Yo era el chamo de la nota de voz. ¡Qué bolas! Era yo. ¡Qué bolas! Ajá, pero ¿han tenido peos con seguridad en discoteca? Sí, me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han dicho? No, de repente voy a pasar y me dicen, no, no, no vas a pasar. Mira, brother, con esa gorra no puedes entrar. Sí, sí, sí. Lo ponísimo en su madre. Eso es lo primero. El puto de la gorra. ¿Qué voy a hacer yo con una gorra en una discoteca? Entonces, de repente uno llega con una pinta, bueno, de repente no tan formal, ¿no? Entonces, no, tiene que tener camisa. O sea, tiene que llegar con pantalones de gabardina, zapatos de suela y camisa, manga larga. O sea, yo le digo, papi, si quiere viene mi papá. La bola. Y entra así, papi, un poco de prepagos en Holic. No joda. No tiene sentido. Entonces habla con el dueño. Es que queremos hacer algo más excesivo. Cierto, camisa, pantalones de gabardina y zapatos de suela. Que tienen que sonar. Tienen que sonar y todo. Sonar como la cama. Huike, huike, huike. ¿A dónde coño vas tú, Juan Miguel? Y si sabes cómo me llamo, ¿para qué coño de madre no me deja pasar? Que mira, maldito, si sabes quién soy, de verdad no me vas a dejar pasar. No me ha dejado pasar. Es que tú no eres especial, mamá, güey. Tú eres igual que todo el mundo, ¿no? Pero es que no es por eso, sino que yo voy a pagar mis servicios. Ahora bien, sobre la gorra. En esas gorras yo puedo meter fácil cinco porros. No es por nada. No es por nada. Pero hermano... Yo creo que caen más de 15. Me han contado. No, marico. En una gorra. ¡Uh! Siete porros mínimos. Siete porros mínimos. Miren, importante pregunta. Juan Miguel y Omarca Once. ¿Por qué los artistas del género urbano dicen tanto su nombre al principio y al final de cada canción? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? Juan Miguel, Juan Miguel. No, ¿sabes qué me ha pasado cosa? Hay gente... De Turen, de Turen. Yo me he conseguido personas que me dicen, que me dicen. Mira, ¿tú sabes que soy rechamente arregladora de tu carrera? No, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu canción preferida, mía? ¿Qué dicen? Juan Miguel, Juan Miguel. Yo, mi amor, todas dicen así. Por eso. Me gustan todas. Ah, te jodieron. Ahí está la viera. Y boom. He ganado una entrada a mi concierto. Y boom, se la coge Juan Miguel. No las pelas, no las pelas. Pasemos a la siguiente etapa. Sin cantar. Y yo la coía. ¿Pero por qué? Porque eso es una vaina que le instauró, no es por nada el reggaetón. Sí, el hecho de decir... Lo que pasa en el género urbano es algo marginado. Fue algo marginado por la sociedad, donde los exponentes tenían que decir su nombre para que lo pudieran entender de quién eran. Y empezaron las identificaciones, lo que llaman ahora pautas. Entonces, por eso es que uno dice, un marca, once, vací, la, la... Y cuando salió el reggaetón, cuando salió el reggaetón, en ese tiempo, la mayoría de las radios anunciaban los temas con nombre del artista, incluso hasta el compositor. Luego, en el tiempo, se fue perdiendo eso. Y entonces los artistas del género de esa época pensaron, bueno, si nadie me va a identificar la canción, lo voy a hacer yo. ¿Primera vez que estamos hablando? Y así comenzaron... ¿Primera vez que estamos hablando? Sí, pero técnicamente es eso. Porque las radios con el tiempo, o sea, pensaron, porque obviamente estaba, digamos, pasado de moda nombrar las canciones. Siguiendo un tema serio, pues ya que estamos filosóficos. ¿Creen ustedes que el reggaetón finalmente se está convirtiendo en lo que inicialmente se pensó que iba a ser? Que era como el hip hop latino, la respuesta urbana de la calle... Nada se piensa, nada se piensa. Eso no se pensó. A la música. Yo considero que el reggaetón es el nuevo pop. Nuevo pop, en general. Ahí tú ves al rey cantando reggaetón. Pero es muy latinoamericano, por eso lo digo. Es la respuesta latinoamericana. Latinoamericano, no. Ahí tenemos exponentes como J Balvin, Bad Bunny, que están haciendo cosas en Asia. Mamá, huevo, pero son colombianos, es lo que te digo. O sea, el origen... El origen es latino. El origen. ¿Y qué, huevo? ¿Y Colombia qué? ¿Colombia dónde es Asia? Sí, pero hay artistas como Drake, que hizo una canción... Drake hizo una canción con Bad Bunny. Claro. Quiere decir que los artistas americanos están buscando... De hecho, hay una canción que, aunque no es reggaetón... Ed Sheeran hizo una canción con Pablo Londra. Sí. Y yo acabo de meterme en un estudio en Madrid la semana pasada con Black Eyed Peas. Ahí está. Hacer reggaetón en español, no joder. O sea, de hecho, hay otra cosa. Hay otra cosa. Dentro de los gustos de las personas que han escuchado música, Anglo durante muchísimos años ya está cambiando. Tú ves las cifras, por lo menos de Spotify, que es la plataforma musical más importante en el mundo. Spotify, por lo menos más de la mitad de las canciones que están allí son o música urbana o música en español. Sin duda. Sin duda, sin duda. Y aparte también es importante, y lo han percibido, como anteriormente el reggaetón tenía como una especie de connotación negativa. Como es marginal, es chimbo y ahorita ya se lo está reconociendo como un género que representa el sentimiento latino. Pero eso le pasaba a la salsa también. Eso le pasaba a la salsa al principio. La salsa fue marginada porque la salsa fue en Nueva York, era una mezcla hecha por gente de los bajos fondos de Miami. Igual, cierto. Sí, porque estaba ligado entre la música cubana y la música puertorriqueña. Y la salsa era como que decir el otro polo al lado de los Beatles. Miren, una breve acotación de nuestra enciclopedia de música urbana, Félix Pérez, a.k.a. QFX. Oye, es tan importante... Ya va, bate aquí. Yo, dale bate, pues si no los muchachos no se escuchan. Es tan importante como el reggaetón ha explicado que en el Coachera, que es uno de los eventos más importantes de música electrónica, Cerraro, Patoni y el señor... Balvin. Eibaldi. Eibaldi. Pero eso se lo debemos al hip hop. El hip hop viene al hip hop y la combinación con el reggae. Y ahí está el reggae. Y ahí fue donde nació el reggaetón. Miren, por eso se llama así. Reggaetón viejo o reggaetón nuevo. ¿Cuál es más sabroso? Viejo. Papi, viejo sin duda. Viejo sin duda. ¿Cuáles son sus favoritas de reggaetón viejo? Papi, noche de entierro. Uuuuh. Ese no es tan viejo. Ese no es tan viejo. Ese es... Rompe, rompe, rompe. No es tan viejo. No es tan vieja esa. No, esa... No, la que está diciendo ahí es... Rom, el rom, el rom, está puyado. Rom, el rom, el rom, está puyado. Ahí está acá también. Que mucha, mucha. La juancito se acabó. Por mí búscate otro hombre. Otro que te vuelva loco, 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 loco. La relación se cancela. ¿Sabes por qué? ¿Sabes algo, algo? Güicín, cuando canta, tú sientes que es un regaño de tu papá. Es verdad. Tú sientes que este pala te está regañando. Epa, el chichero, el chichero. Llegó el chichero, papá. Prase conocida de entregrado. Eduardo, mamá, te un huevo. Mira, tú me diste que quedaba poco tiempo al programa. Vamos a hablar. Ya voy, ya voy, marico. Mira todo el trago que me queda. ¿De qué estábamos hablando? Coño, pero de bolas. Los alecos que beben whisky en Paso Corto. Nuevo rico, papá. Mira, tengo el reto de la cerveza. ¿Lo quieres hacer? Vamos para eso, vamos para eso. Ja, ja, ja. Ya va. Me doy el lujo de rapido. Llega en tropo y se la pega. No, papi. El reto viejo era una vaina loca. Buena, buena. Oye, oye. Ya me verán. No, no, no. La perdemos, la perdemos. Ya va, ya va. Miren, pregunta importante mientras me veo el fondo blanco. ¿Maluma, gay o no? ¡Gay! Que hablemos. Maluma, gay. No sé, weón. Yo creo que no, yo creo que no. Yo tuve la oportunidad de conocer una vez y yo creo que no. Omar, ¿y qué? No le he escrito una canción todavía, no sé. Si me llama, no es gay. Si no me llama, es marico. Pero Ricky Martin sí es, no sé si ustedes saben. Él creo que publicó algo en estos días. Marico, no es por nada. Edgar Ramírez. Tú que ves este programa. Marico, si no te cogiste a Ricky haciendo la serie esa que hicieron, perdiste el tiempo, hermano. O sea, no es por nada. Marico, Edgar Ramírez. Ya va, ya, disculpa. Edgar Ramírez y Ricky Martin cogiendo, es como ángeles haciendo el amor, o sea. Manuel, ya, vamos a hacer un paréntesis. Mamá huevo. Quedará, quedará para la memoria de todos estos mortales que están aquí, la intención y la difusión emotiva con la que dijiste eso. Eso fue una vaina, loco. O sea, ustedes vieron la pasión con la que lo dio, la frustración de decir. Piénsenlo. Coño, ¿por qué no fui Edgar Ramírez en Ooga? ¿Dónde está ese video porno que no lo he visto? Puro Erika Suarzenegra con la triquilita, no. Yo quiero ver a mi Edgar Ramírez con Ricky. Jugando a espaditas. Ricky, Edgar Ramírez. Ok, pregunta importante. J Balvin o Bad Bunny, justifiquen su respuesta. Bad Bunny. Para mí J Balvin, porque siento que J Balvin ha arriesgado mucho más durante lo largo de su carrera. ¿Qué dijiste? Para mí J Balvin, porque siento que ha vivido una metamorfosis interesante durante lo largo de su carrera. Ha sido bastante arriesgado. Y tiene años echándole bola. Hay videos de J Balvin en un concierto frente a tres huevones en el balcón de un edificio. El bicho le ha echado bola. Y eso no quiere decir que Bad Bunny le ha echado bola también. También, man. ¡Epa! Nosotros defendiendo los huevones que ni conocemos, pero vamos al punto. Ya, que me está escribiendo J Balvin agradeciendo, disculpa. Momentos a la bola. Sí, momentos a la bola. Bad Bunny, a mí me parece más interesante, me parece un cantante que ha hecho cosas nuevas. O sea, él se fijó en hacer cosas como que lo que hacía todo el mundo. Obviamente se localó por su antigua disquera. Hizo reggaetón, reggaetón, reggaetón y sacó un nuevo disco después de que salió de esa disquera. Era totalmente distinto a lo que estaban haciendo los demás del género urbano. A mí me parece que eso se valora. Cuando tú eres tú y haces cosas diferentes. No quiere decir que J Balvin sea malo. J Balvin es un duro, obviamente. Yo estoy aquí sentado. Si no estuviera J Balvin aquí, yo estuviera ya... Bad Bunny podría ser el artista también más singular que hay. Quizás no original, más singular. Eso sí, totalmente. Se diferencia del resto. Muy diferenciado, totalmente. De hecho, yo creo que ellos dos, por eso hicieron ese disco juntos. Lo hacen. Y ya que estamos hablando de esto, quiero confirmarles a todos ustedes que están viendo en este momento, Bad Bunny no va a estar en entregrados. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no? Yo apuesto que sí, dentro de un año y medio, Bad Bunny está en tu tarima. Seguro. Se lo merece. Se lo merece. Aquí. Es más, échale bola. Va a venir sin tapabocas, huevón. Échale bola. El momento es a la bola, es completo. Tú también eres un huevo pelado. Gracias, hermano. No jodas. A Venezuela no viene sin tapabocas, porque se ha pegado. No, no, aquí sin tapabocas. Ok. Ya, Bad Bunny versus J Balvin, ok, lo tenemos. Ok. Franco o Oscarcito, justifique su respuesta. Oscarcito, obviamente, Oscarcito más con... Ha hecho una cosa. Pero yo lo quiero a los dos, huevón. Yo, yo, yo diría esto. Oscarcito como compositor, Franco como productor. Ok. Sí, a los dos igual. Yo digo que Oscarcito porque le ha visto... ¿Pero es Franco u Oscarcito? Franco u Oscarcito. Yo diría que Oscarcito porque le ha visto el culo de cerca a J Low. Exacto. Oscarcito, es el tipo. Y, 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 y Franco porque le ha visto de cerca el culo a Kerli. ¡Coño! Con K no, ganó Franco. ¿De verdad? Sí. Coño, vale. O sea, yo le visto el culo a Kerli, buen culo, pero coño, contra J Low. No, pero se lo vio súper. Pero vale, mire. Papi, te lo lleva, le va. No estás... E iba a él ni se diga, huevón. No, 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 no. No estás apoyando al talento nacional. Es verdad. Talento nacional. Hay que apoyar el talento nacional. Un abrazo al culo de Kerli y el policía de Miami que la detuvo y la dejó ir. Miren, buenísimo ese cuento. Buenísimo, buenísimo. Bien chévere. Eso fue lo que le dijo el Paco a Kerli. Mami, vete. Te conozco, conozco a tu hija. Raro, raro. Párico, Joabit está mejorando con los sonidos. Mira, hace, hace como, hace como de saxofón. Mira. Párico, Joabit es un huevo. Ok, ok, última. Ey, ey, ey. Ey, ey. Servando o Florentino. Justifique su respuesta. Obviamente, Servando. Servando, Servando. ¿Se acuerdan que Santino también cantaba, el mayor? Ese cantaba una canción que decía, que se la cantaba el papá. La que decía, la que decía, no, la que decía. Vive, por favor, que quiero verte hoy. No quiero verte por las noches, ni verte en los rincones. No sé a qué santo ya pedirle, para ver si te revive. Esa canción se la escribió cuando murió su papá. ¿Cuándo se murió? Coño, pero le echó bolas muy rápido. En perfecto orden de nacimiento, porque yo lo sé. Sandino, Servando Moriche, que es un hombre verdadero. Florentino, Juan Simón. Ese es el orden, para que sepan. Si no lo sabían, culturícense. Yo sé todo. Yo lo estudié. ¿Cero fan? ¿Cero fan? De 8 a 9, lléganse. Ya. Servando Moriche. Primerología. No, primerología. Primerología. Yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Epa, ese es el linaje original de Ali I con Sol Muset. Porque obviamente, Ali I era un comunista músico que viajaba por el país. Es decir, tiene como 20 hijos regados. Por eso, en BTV no es que si de repente sale que sí. José I, hijo de Ali, que marico, ¿de quién es este? Hay varios, hay varios. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo acá? ¿Están produciendo? Yo me rasqué, perdón. Ya, yo perdí el control de este programa. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo ustedes? Permiso. Estás ahí, en medio de la multitud, estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamoran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no va a salir, pero igualito vamos a cantar. Que ya leí tu carta. Estamos cagando, güey. Yo que no respondí. Dime. Se me quedó en la memoria. Oh, 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 oh. Y a esa música le di. Dímela tú. Una paz emborrachada. Dime. Una lágrima besando una sonrisa. Es la que llena su pared con fotos suyas. Es la que vive como tú. En la poesía. Dime. Una paz enamorada está esperando tu atención y tu mirada. Es la que llena tu pasión por ti a la almohada. Es la que te ama aunque tú no sepas nada. Eso fue Primerologías. Qué bueno este agarro rascado y que te sepa mierda. Hermanos. Canción de las primeras que pongan, canción que me sé. No me reten, no me reten. No les conviene. Miren. Juan Miguel Omar Caón se llegó el momento de hacer el último juego de este programa. Vamos a hacer el último juego de este programa. Este juego se llama Tapita o Cocuy. Es fácil. Es papelito. Tú sacas un papelito. Tienes que tratar de que Omar y yo adivinemos qué es lo que está dicho acá. Pero no puedes decir ninguna de las palabras que está aquí escrita. Tienes que describir. ¿Te parece? Es fácil, es fácil, es fácil. Y... Ya, creo que dije todo. Me rasqué, perdón. ¿Ya? Sí, sí se entiende, ¿verdad? Pide el papel de la tijera para ver quién arranca. Está de mierda, dice Omar. Empieza Omar Caón se. ¡Listo! ¡Qué mamagüevo! Ok, fíjate. Ok, sacas el papelito. No puedes dejar que Juan Miguel y yo lo veamos. Tienes que tratar de que nosotros adivinemos qué dice, sin mencionar... ¿Puedo parar? Sí, sí. Sin decir ninguna de las palabras escritas acá. Vale. Papelito, pero con curva, marico. No se hagan los locos. Ustedes saben. Pero que no puedo hacer señas nada más. No, puedes hablar. Pero no puedes decir ninguna palabra que esté escrita acá. Ok. Si aquí dice... Daniela Barranco, no puedes decir culo grande. ¿Por qué? No, mentira. No, si puedes decir... Mi hijo de puta también es uno de los famosos que se quiere coger a nieva. No lo quiero, no mentira. ¡Qué maldito! Pero... Puedes decir cualquier cosa menos Daniela Barranco. Es fácil. Menos lo que está escrito. No puedes decir culo grande, sí puedes decir culo grande. Sí, sí tiene culo grande. Es fácil, es fácil, es fácil. Y si el papelito está muy peludo y lo quieres pasar por otro... No. Para afeitarlo. Para afeitarlo... Omar, te tomas una tapita. Si quieres pasarlo, te tomas una tapita. Un minuto de tiempo, lo tomas y quitas por acá. Ok. Juan Miguel y yo adivinamos. Uno, dos, tres. ¡Tiempo! Pero agarra el micrófono, huevón. Ok. Polémica. Polémica. Porque... Es de un color que no tiene que ser. Según la gente, pero a mí me encanta que sea de ese color. Eh... No sé. Coquito. Mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. No sé, este... Marico, Disney va a sacar una película. Ok, ok, ok. La sirenita. La sirenita. La sirenita negra. La sirenita negra. Ok. A mí se me gusta... Y qué poca junta. La mierda más horrible que le pasó a Colombia era narcotraficante. ¡Pablo Escobar! ¡Pablo Escobar! ¡Pablo Escobar! ¿Cuándo? Voy, este... Yo es que el gol de Jeppe. ¿Quién nos dice a nosotros cuando la divisa sube o baja? ¡Dollar Today! ¡Dollar! ¡Mierda! ¡Epa, por cierto! ¡Estoy vendiendo buen precio! ¡Epa! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Tiempo! ¡Devuélvelo! ¡Pero lo hice, Marico! ¡Uno, dos! ¡Epa! ¡Marico, eres un huevo pelado! Podías pasar y no pasaste. Sí, no había esa mierda que está bueno. Vamos con otra ronda. Ahora vamos con... ¡Juan Miguel! ¡Adiós! Ok. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiempo! ¡Dale, Juami! A ver... Eh... No, está muy difícil. ¡Al huevo negro! ¡Si quieras pasar la tapita! ¡Al huevo negro! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Samarico! ¡Tapita porque lo veo! Ok, perfecto. ¡Otro, dale! ¡Qué mal parido! ¿Cómo dice la primera frase de la canción de Daniela? ¡El huevo mío! ¿Qué más? ¡Está prendido! ¡El huevo mío está prendido! ¡Eso! ¡El huevo mío está prendido! ¡El huevo mío está prendido! ¡El huevo mío está prendido! ¡No es Nacho! ¡Es... ¡Chino! Verga, chino. Tengo que hablar contigo. Lo que nos encanta más de una mujer que tiene entre las piernas se llama... ¡La vagina! ¡Otra cosa! ¡Botona! ¡Otra! ¡Papo! ¡Otra! ¡Cocoya! ¡Vagina! ¡La otra! ¡Chuchara! ¡La otra! ¡Eso! ¡Este programa se llama... ¡Entregrado! ¡Eso! ¡Tiempo! 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 Ok. Y eso que no le dije que la vaina, la primera era agujero negro. Le iba a decir lo que se le conoce como por Detroit. Agujero negro. Muy bien. Muy bien. Ok. Primera ronda. Primera ronda. Primera ronda. Pero Cuca y esos son sinónicos. Primera ronda tenemos que Omar K11 hizo que adivináramos uno, dos, tres papeles. Y Juan Miguel hizo que adivináramos uno, dos, tres, cuatro papeles. Por ende, Omar K11 bebe Cocuy. Diablo rojo, diablo rojo. Maldito, si yo sabía que no te había ido al punto agujero negro de mierda. ¡Date, Omar! ¡Date, Omar! Ok. Chao, gente. Un placer conocernos. Ok. ¡Una ronda más! Tengo un peo en la cañería. ¿Me puedes petar ese líquido para...? Diablo rojo, claro. Diablo rojo. Está poco seta. Está poco seta. Miren. ¡Una ronda más! ¡Una ronda más! ¡Omar, vamos! ¡Una ronda más! Ok. ¡Una ronda más! ¡Una ronda más! ¡Una ronda más! ¡Una ronda más! ¿Cómo se llama la categoría de señoras en porno? ¡Milf Cougar! ¡Una ronda más! 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 Juan Miguel, Juan Miguel Ok, 3, 2, 1, tiempo Cuando una mujer se pone fea con un carajo La gente dice, ese carajo tiene el huevo Lo otro, eso mismo pero Usted dice, un envenenado Pero ese huevo es Ahí está, lo dijeron, venenoso Ok No, no, esa no se vale, esa no se vale No le dijimos nosotros Ajá, el que canta Tapita se llama Sixto Rey, Sixto Rey Listo, séptimo, octavo, no es No sé quién coño eres, chavo Tapita, Tapita, no, no seas marico Tapita Ok Verga, este es alerico a la perra No es, no es Karol G, es Becky G Tiempo ¿Qué? No ¿Cuál tiempo? Dijiste G, mamá huevo Es verdad, es verdad Dije G, dije G Pero es otra cantante No importa Pero no, pero Ok, siéntate, fíjense En este juego Juan Miguel No, es Tibisay Juan Miguel pegó una Y Omar K-11 Una, dos, tres, cuatro Cinco Omar K-11 gana La Tapita va para Juan Miguel Cocuy Y no le voy a echar paja con este papel Porque no sale gente No, qué feo Y no quiero que esa vaina salga en público Yo tampoco, yo lo vi No, yo lo voy a hacer Vamos a dejarlo pasar Para no joder a Juan Miguel Bebe Por ejemplo, lanza un tweet Síganme Bebe, marico Bebe, marico Soy como Israel Vete para que me sigan Ok Va uno a uno Última ronda Para ver qué gana Tapita Cocuy Vamos con Omar K-11 Tres, dos, uno Tiempo ¿Dónde va la gente a rumbear los lunes? Aquí en Venezuela Que no hay más nada El teatro El teatro bar ¡Eh! ¿Qué rumbeo, marico? Mierda, estoy cagando Una gorda que ahora es flaca Que era burde cómica Que tenía burde seguidores Pero ahora Van esa sinia Listo Eva Pero ahora es flaca, marico Y eso es de pinga Voy Lo acabo de nombrar ahorita El gurú de las redes Israel Voy, 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 voy El tiempo lo llevo yo Henry Ramos Alup Listo Marico ¿Qué es eso? No es chino Esa Nacho ¿Ustedes sabían? Voy Voy Cuando no es por delante Es por atrás ¿Cómo es? Por Detroit ¿Cómo? Por Detroit ¿Cómo se llama? Por el culo No es, no es Estoy Ano Personal porque Porque sí Juan Miguel Juan Miguel El último Muy bien Es que yo creo que no hay ni seis papeles ahí Tres Dos Uno Juanmi Dale Uno de los Avengers Iron Man ¿Qué es eso? ¿Cómo va? Que así va a decir Iron Man Estuvo en este programa Y es la tipa que está más rica con 40 Norky Batista La serie más famosa de Netflix La Casa de Papel Eso Stranger Things Pero está bien O sea Cuando tú te sientes mal Te vas Y te haces una acción Para ti mismo La paja Y la otra palabra Cuando tú te sientes mal Es eso No, es que no hay más papeles Por ahí va Por ahí va Por ahí va Por ahí va Otra palabra sinónimo La paja loca Otra palabra La paja depresiva ¡Esa! Otra, otra, otra Estos papeles todos los hizo él Se quedaron los papeles Manuel Ángel Agarré vos que de aquí Se acabaron los papeles Se acabaron los papeles Gracias Erickita Se acabaron los papeles Yo estoy molesto Porque todo lo adivinó él Y todo es la letra de él Eso es burda de rato Esa es la letra Esa es la letra de Valeria Nuestra productora Miren, siéntanse borrachas Miren, pero ¿cómo hacemos? Se acabaron los papeles Vamos a ver quién gana Eso se llama conflicto de interés ¿Qué pasa ahora bien? Yo separé los papeles de Omar Y los papeles de Juan Miguel No sé cuáles son los papeles de Omar Y cuáles son los de Juan Miguel Hijo de puta No, Juan Miguel es acá Porque es paja depresiva Aquí está Juan Miguel Uno, dos, tres, cuatro O marca once Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, si quieres quita uno Manuel, tú sabes lo difícil que es describir La paja depresiva Arita, es un peor Mira, es cuando yo llego deprimido Y entonces llego deprimido Nada más aquí Pero aquí no estoy deprimido Verga, pero a mí se me diría burda Y que el psicólogo me dijo Es obvio Haz una paja depresiva Es obvio Pero ¿Quién gana este juego, Erika? Omar, obviamente Omar gana el juego No quiero ganar Sin duda Porque subo Pero ya va, ya va Es porque Juan Miguel piensa que La Casa de Papel Es la mejor película y no es Es por eso, es por eso Seria y no es ¿Cuál es, cuál es? Estrella, sí Es la más buena Obviamente Break it back ¿Y tú sabes qué es lo más arrecho? Que yo no he visto La Casa de Papel Lo que pasa es que yo no lo veo Porque es íntegra Ya va, ya va, ya va O sea, ya va Por cierto, yo estoy seco Aquí O sea, debole Ah, pero Omar, tú estás jodido ¿Quién es el estrago, papi? Vente, papi, vente Pero ven acá, mi salud Reiner, no vengas a mí Mierda, se me lo olvidó Que este juego era un juego Falta el gusto de la cerveza No vas a vomitar, por favor Todo está bien, todo está bien A mí no me dice el trainer No me dice el trainer, maren Mira, cuando vamos a ver, otra vez Te voy de miedo Ok, damas y caballeros Llegó el momento De la última pregunta shot De esta noche ¿Quién? Ah, es que hay más, güey Ya va, el programa se va a acabar ya Yo no quiero que se acabe Yo quiero que siga Yo quiero que siga De pana mucho Ok Yo quiero que siga demasiado Ok La siguiente pregunta shot Va dirigida al señor Juan Miguel Epa, Manuel, Manuel Ya va Y los demás no van a beber Buena pregunta, Erika Claro, claro que sí Yo puedo ir al banco ¿Qué hacemos, Erika? Que salgan las Eriquitas ¡Que salgan las Eriquitas! ¡Que salgan las Eriquitas! Llamas y caballeros, hemos llegado el momento de la última pregunta SHOT de este programa. Esa pregunta va dirigida para Juan Miguel. Juan Miguel, nos queda en la ruleta de SHOTS, Sangrón, que es sangría con ron, y Jarrón, que es ron con jager. ¿Qué quieres? Yo quiero una cerveza fondo blanco. Pero ya va, lo que pasa es que la gente no lo sabe, obviamente. Yo tengo una técnica especial para beber una cerveza en un segundo. Ok, vamos a hacer algo, Juan Miguel. Debe ser de una botella. Juan Miguel, mamá huevo. No, debe ser de una botella. Vamos a hacer algo. Mira, Juan Miguel, ahí está una botella. Ahí está una botella. Mira esa mierda, vale. Ahora necesitamos un pitillo y un jasquero. ¿Quién tiene un pitillo y un jasquero? Ese hijo de puta es tan loco, huevón. Marico, yo no sé qué quiere hacer. Vamos a dejar que lo haga. Un jasquero. Quiero que sepan que no sé qué es esto. Marico, yo estoy loco, huevón. Y aquí, de aquí al bazuco es solo un paso. Yo solo sé que tengo ganas de mear. Otro pitillo. Otro pitillo. Porque Juan Miguel jodió el primero. Sí, quemó el primer bazuco. No sé qué está pasando. Son vainas de Turén. En Turén hay ciencia. Ciencia. Un segundo, Juan Miguel. Bueno, ponle segundo y medio. Son mentiras, Marico. Cuenten en cuánto tiempo Juan Miguel se bebe ese tercio. Uno, dos, tres. Marico, ganaste. Ganaste ya, huevón. Ganaste. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Verga. Qué mierda acabas de hacer. Uno, dos, tres. Marico. A Uchire no llegó esa tecnología, huevón. What? Dios bendiga a Turén, huevón. Un aplauso para Juan Miguel. Mamá, huevón. Ahora bien. Ey, se inseró un huevón, güey. Me he llamado, me he llamado para preguntarle mi teoría. Ey. Él está muerto, pues. Muchachos, ahora bien. Volviendo a nuestro programa. ¿Qué pasa? Hay una pregunta shot que respondieron. Ya me liberé. No, tú eres marico, no te has liberado de nada. Tú quisiste hacer eso por gusto. ¿Qué quieres? Májaro. Esto va dentro de esto, si no los bebemos. Depende de ti, Juan Miguel. Si respondes la siguiente pregunta. No bebemos el shot. Si no respondes, bebemos el shot. ¿Están todos listos con su shot? Sí. Juan Miguel. Marico, ¿cómo haces eso? Juan Miguel. No importa. Juan Miguel. Has compartido con muchísimos artistas de la movida musical venezolana. Uno de tus mayores éxitos, el tema Zoom Zoom, es un featuring con los hermanos más famosos de la Venezuela actual. Gio y Gabo, de La Melodía Perfecta. Juan Miguel. Si tuvieras que elegir, de La Melodía Perfecta, ¿quién es más talentoso? Gio o Gabo. Gio. 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 Es demasiado extraño, son muy distintos. Como cantante Gio y como rapero Gabo, o sea, es demasiado. Dame uno o bebe, mamá huevo. Es muy distinto. Bebe, bebe, bebe. Bebe, mamá huevo, bebe. Marico, son cantantes muy distintos, muy distintos. Marico, son unos malditos. Bebe, mamá huevo, bebe. Bebe, bebe. ¿Saben cómo es la vaina? Todo el mundo va a beber en esta vaina. Todo el mundo diciendo, todo el mundo diciendo que no conteste, que no conteste, que no conteste. Muchachos, un aplauso para Juan Miguel, vale. Ahora sí, estamos muy cerca de terminar el programa por el día de hoy. Pero, antes de terminar el programa, tenemos que hacer lo que Omar nos está pidiendo hacer desde hace 20 minutos. Coño, gracias. Vamos a hacer el segundo y último pipi break de esta noche. Vamos a mirar. Los dejo con... Yo a beat now. 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 Microphone, microphone, shake You have it now You have it now You have it now You have it now Look guys, we have almost reached the end of this show Yeah, we told you who won Tapita Cocuy We have to say who was the winner of Tapita Cocuy Who was it? Yes, it's ready It's ready, Manuel Who? Who? Omar is winning Omar va ganando, Omar va ganando, ¿por qué? porque sí, porque me lo quiero coger, dice Eriquita, ha ganado todos de los tres juegos que hemos hecho, ahí hay algo raro ahí, pregunte importante, hay algo raro, pregunte importante solo porque estoy curdo, ya hicimos la pregunta Chot, la de Juan, la de Gio y Gabo, y se bebió dos cervezas, ok, ok, entonces eso solo quiere decir que queda ser el último juego de este programa, ese juego se llama El Caminero, vamos a hacer El Caminero, El Caminero se trata de lo siguiente muchachos, aquí hay un trago nuevo para cada uno de ustedes, ya va, calma, calma, Papi, los dos míos tienen color miau, es color miau, que es fuerte, yo les voy a hacer una pregunta, ustedes van a tener la oportunidad de responder esa pregunta luego de tomarse fondo blanco el trago que les trajeron, si responden correctamente esa pregunta, después de tomarse fondo blanco el trago que les trajeron, van a ganar 17 millones de puntos y por ende van a ser los ganadores de entregrados live el día de hoy, ok, la pregunta es, ¿dónde vamos a cambiar esos puntos? Yo les voy a hacer a nuestros invitados una adivinanza, ellos van a tener la oportunidad de responder esa adivinanza luego de beberse el trago que les acaba de llegar fondo blanco, si no lo pueden responder, primero el fondo blanco, después la pregunta, la adivinanza es la siguiente, escuchen muchachos, esta es la adivinanza, nombre repetido de papá, apellido mal escrito de lluvia, esa es la adivinanza, nombre mal escrito de papá, apellido mal escrito de lluvia, como es lluvia en inglés, voy, 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 voy yo, como cualquier verga, rey, sisto rey, pero yo no lo veo volviendo, fondo blanco, fondo blanco, sisto rey, el que quiera responder tiene que beberse su fondo blanco, si no, no me miren, nombre repetido de papá o papá, y apellido mal escrito de lluvia, papá, papá, elías agua, sisto rey, un aplauso para Juan Miguel, a ver que pasa, su papá también se llama sisto, que pasa, los guionistas entregrados, son altos consumidores de LCD, entonces, está muy loco, está muy loco, nombre repetido de papá, y apellido mal escrito de lluvia, es sisto rey, aplauso para Juan Miguel, quien acaba de ganar 17 millones de puntos, entregrados, y por eso, gana esta edición, de entregrados, live, wow, que me gané, que me gané, que me gané, te has ganado, por ganar, que me gané, Juan Miguel se ha ganado, una carterita entregrados, malos, malos, hey, está llena de ron, está llena de ron, agarra la carterita de ron, y, gracias Venezuela, como premio de consolación, o marca 11, se lleva, mil dólares, la colección navideña de Il Divo en CD, dos CDs navideños de Il Divo, eso es lo que ganó Omar, seguro lo voy a escuchar, escúchalo, escúchalo, se acabó el programa, señores, Juan Miguel es nuestro ganador, se acabó entregrados, Marico, me siento como la misma Venezuela, se acabó, ya, uno, tiempo, de aquí lo que sea, ya, se acabó, no sé, yo quiero seguir bebiendo, yo quiero seguir bebiendo, yo quiero seguir bebiendo, hey, 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 Omar fuma de su paper, porque es un borracho, safer, y, yo no sé improvisar, lo que pasa es que estamos aquí, demasiado degenerado, estamos vacilando por aquí, en este grado, hey, 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 demasiado, demasiado, no sé qué decir, pero estoy demasiado emborrachado, La gente me dice que vete el tonto Igualito aquí somos como el tonto Marico, estoy borracho Hay que ver yo las mojitas, las mujeres Hay que mirar cómo viene, cómo viene Hay que levanten las mujeres, las solteras Con la mano arriba, mira cómo muevan Dónde están las mujeres, muy bellas Hay que vivir, hay que vivir a mis mujeres Y que vivan las mujeres, que levanten las mujeres De Venezuela Muchachos, muchas gracias por venir Cualquier verga Este fue el cuarto episodio de Entregrados Live Muy buenas noches Gracias, gracias a todas las personas que se agarraron esta vez Salud Ey, se pueden quedar rumbeando, pero nosotros nos vamos Buenas noches, gracias por venir Chao Gracias mi gente Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!